Señoras y señores, no te lo voy a cantar Él es el que ya te hará, que me un vuelo va a escuchar Otra canción, señores, no te lo voy a cantar Él es el que ya te hará, que me un vuelo va a escuchar Otra canción, señores, no te lo voy a cantar Él es el que ya te hará, que me un vuelo va a escuchar La canción, señores, no te lo voy a cantar La canción, señores, no te lo voy a cantar Él es el que ya te hará, que me un vuelo va a escuchar Él es el que ya te hará, que me un vuelo va a escuchar Él es el que ya te hará, que me un vuelo va a escuchar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!